Gana lo grande con el nuevo acceso total de DRF. Con un solo producto obtienes tres formatos distintos de programas. Cambia fácilmente entre formatos. Acceda a la información más confiable en el hipismo con acceso total de DRF. Visita DRF.com y utiliza el código promocional OneFreePP para obtener un programa completo gratis hoy. Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en español. La casa de los hípicos Diablo Hispana. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez que va a estar acompañado por David García en el pronóstico Randy Albornoz en los controles. En un programa que llega presentado por Acceso Total. Disfruta de todo lo que te ofrece Acceso Total, DRF Formulator, PP's Clásicos, Programas de Carreras Clásicos, el Daily Racing Forms y por supuesto Time Form U.S. Todo en un solo lugar. Acceso Total presenta la carrera del día. Estaremos analizando el John's Call Stakes de este miércoles 21 de agosto en el Hipódromo de Zaratoga, marcada como la tercera del programa, 2 y 18 de la tarde. Una milla y cinco octavos. Esta competencia es una distancia bastante particular o poco usual, especialmente en Norteamérica. Antes de entrar en detalles, le doy el saludo y la bienvenida a esta carrera del día al Rey David. Gracias a Roberto, gracias a Randy y por supuesto a ustedes amigos que siempre nos apoyan con la carrera del día y están pendientes de todas las informaciones que aquí le estamos otorgando, el análisis, las proyecciones. Disfruten pues de este episodio nuevo en el cual tendremos el John's Call Stakes, una prueba de 2.600 metros. Creo que es la conversión exacta, Roberto, en cuanto a la distancia de millas y cinco y octavos que tiene la prueba selectiva de la carterera del miércoles en Zaratoga. Gracias David y nosotros queremos también, antes de presentarle la nómina de esta carrera, recordarles que el concurso estará disponible para este sábado con el Traverse Stakes. Es decir, usted simplemente acierte quién ganará el Traverse Stakes y si usted es el único que acierta el ganador, bueno, se lleva directo el premio de cinco programas de acceso total, mientras que si hay múltiples ganadores, entonces entrarán en un concurso del próximo lunes en la referencia. Vemos la nómina de esta competencia, recuerden, tercera del programa en Zaratoga, donde el número uno, Six Miners, será conducido por Irat Ortiz Jr., un ejemplar que está 3x1, como también lo está el número dos, And the Winner Is, mientras que el 3, Foreign Relations, es un caballo que está 5x2, un ejemplar que viene de finalizar segundo en par de ocasiones. Es una sola actuación, por cierto, este año en Killingland. Otro de los más cotizados, según la línea matutina, es Catching Peak, el número 6 con José Ortiz, mientras que los favoritos, se puede decir, según la línea matutina, son los números 7, aunque estos ejemplares 7, 8, 9, están inscritos como Main Track Only, es decir, correrían en el caso de que la competencia se dispute sobre la pista principal. Hasta el momento, la posibilidad de lluvia es muy baja, creo que está por debajo del 10% para este miércoles en Zaratoga. El Pace Projector del Time for the U.S. nos dice que Kyrbsten, el número 4, sería el que estuviera comandando este lote de 6 ejemplares, estuviera comandando esta competencia a la altura de la media milla, seguido por Winning Spirit, el alemán Winning Spirit, que viene a su segunda salida en Norteamérica y que busca reivindicarse después de una desastrosa actuación en Churchill Downs. Rey David, ¿qué le agrada a usted en esta competencia? Y el ganador es, and the winner is el número 2. Es mi recomendación para la carrera de la media. Hay una cosa, o un detalle muy importante, en el formulator ustedes pueden apreciar de manera clara, pero yo sé que voy a dar la respuesta para no hacer spoiler, como dicen los jóvenes hoy en día. La carrera del 20 de julio de 2024, un optional claim de 80.000 que corrió and the winner is, en la cual ya venía un receso, vamos a llamarlo así, de más de 440 días sin participar en pruebas públicas, porque él corrió el 6 de mayo de 2023 en el American Torf, y llegó séptimo. Después pasó al establo de Chad Brown. Y en esa carrera and the winner is fue montado por Joel Rosario. Ok, él llegó sexto a tres cuerpos, pero fue la manera como llegó sexto a tres cuerpos. Un ejemplar que estuvo corriendo en el medio del grupo, cuando entró en la recta final no tuvo espacio para avanzar. Rosario inclusive no lo castigó, no tuvo que emplear el látigo, porque el ejemplar no tenía por dónde accionar, y todavía llega cerca del ganador de esa competencia. Eso repito después de todo ese tiempo, de más de 440 días sin correr. En esta prueba de distancia larga, que indudablemente Chad Brown, para mí como entrenador tiene la primera opción, repito, es en 2.600 metros, y and the winner is, a pesar de que la distancia más alta que ha participado es en Milla y Octavo, que fue en esa misma carrera que le estoy mencionando, el 20 de julio, y que ustedes en el Formulator, al darle clic a donde dice la fecha, con el hipódromo que está en color azul, pueden ingresar, no solamente para apreciar el video, sino ver el chart, el resultado de la prueba, las posiciones en las cuales corrió and the winner is número 2, y todos los detalles relacionados con esa prueba. Entonces, and the winner is, en esta oportunidad, para mí será el enemigo, o el caballo a vencer, y que reúne las condiciones. Además, es un hijo de Oscar Performance, cómo olvidar a ese gran pistero, como lo fue Oscar Performance, cuyos números también como semental son llamativos, en cuanto a las carreras de Gram, también con diferentes productos ganadores de Stake. Así que este ejemplar, and the winner is el número 2, el hijo de Oscar Performance, va a correr como mi top pick Roberto, en la carrera del lino. And the winner is, número 2, y el ganador es el número 2, esa es la recomendación de David, de nuevo, lo estamos anunciando del ganador. Vamos a ver la última actuación de este caballo Cirque Six Minus, un ejemplar que definitivamente, creo que va a ser uno de los rivales que va a estar decidiendo en esta competencia, un caballo que es conducido, que será conducido por Irath Ortiz Jr., un ejemplar que viene de participar en una carrera de 2 millas, y luego en una carrera de 1 milla y 3 octavos. Es decir, este ejemplar tiene el fondo, tiene los pulmones para este tipo de competencias, él corrió la Belmont Gold Cup, en que recuerden que esa carrera se disputó en 2 millas, y la mencionada, esa última actuación, una carrera de reclamo opcional. Ahora, con este caballo, lo que me preocupa es lo siguiente, es un ejemplar que ha demostrado, por lo menos las veces que ha corrido, sin el medicamento Lasix, no ha podido ganar. Y por otro lado está, que corrió el 6 de junio de este año, en 2.000 metros, y luego corrió 5 semanas más tarde, en una milla y 3 octavos. Regularmente, los ejemplares de hoy, si esto me hablas de 10 años atrás, no hay problema, más bien te pudiera decir, ¿por qué esperaste tanto en correrlo? Pero cuando hablamos de ejemplares hoy día, pareciera ser mucha distancia, y aquí estamos hablando de 2.600 metros más. Esas son mis únicas interrogantes, porque sé que este caballo, va a ser uno de los favoritos. Yo pienso que, todo lo que tú mencionas de And the Winner is, y basado en que, recuerden que esa fue la primera competencia, que el caballo corrió bajo el cuidado de Shaw Brown. Este caballo estaba en el establo de Wayne Carlano. O sea, ese día de la carrera que se refería David, debutaba bajo el entrenamiento de Shaw Brown, quien, en la segunda del ciclo, es bien decir, a la segunda salida, bien sea del debut, de la reaparecida, o, bajo su cuidado, tiene 23% de efectividad. Y todos sabemos, que Brown y Pratt, han hecho mucha mejor combinación, en este mirén de Zaratoga, que Rosario y Brown, por mencionarle el guinete, que lo viene de conducir, en la última ocasión. Este es un ejemplar, que ya él ha ganado, sin el medicamento Lasix. Es decir, él tiene dos victorias, sin la medicación. Ya me ha dicho, que puede correr, que puede correr, vamos a decir, en su máximo potencial, sin la medicación. Creo que es el rival a ganarse, creo que es el caballo, que hay que buscar, en los metros finales. Sin embargo, quiero alertarles con, en una carrera de seis, no estoy indicando dos, simplemente quiero alertarles, con un ejemplar, para que lo incluyan, en sus jugadas exóticas, Winning Spirit. El número cinco, este está 12 por uno, este caballo, está llamado, a mejorar grandemente, de este, si no me preocupa, la distancia. Además, un caballo, que solía correr en Europa, soportando, un promedio, de 128, 129 libras, le colocan Blinker, y él es ganador, de cuatro, en Europa. Hoy, este caballo, esa carrera, de Churchill Downs, también marcaba, su reaparecida, este ejemplar alemán, creo, que va a ser, una muy buena actuación, tenganlo pendiente, tiene excelentes, aprontes, sobre, la pista de grama, de Oklahoma Track, en, Saratoga, así que, pendiente, con este ejemplar, además, será conducido, por el líder del ROI, en Saratoga, en 2024, Dylan Davis. Me gusta, para ganar el número 2, voy a completar una exacta, vamos a decir, por qué no, usar la box, con este número 5. Así que, ahí tienen los pronósticos, de esta carrera del día, recuerden, miércoles de mangos, 12 del mediodía, a través de DRF, en español, la casa de los hípicos, de habla hispana. Agradeciendo, acceso total, quienes hacen posible, estos espacios, y que lo obsequie, a los fanáticos, el formulator, Randy Albornoz, estuvo en los controles, me acompañó, David García, en el pronóstico, y quien les habló, Roberto El Poto Rodríguez, les recuerda correr, la milla extra, hasta el próximo programa.